Este 4,05% es el rendimiento actual que ofrecen los bonos estadounidenses, medidos obviamente en dólares, y esta es la inversión considerada la más segura del mundo. Sin embargo, la inflación de Estados Unidos el año pasado fue de más o menos 3,2%, y si a esto le sumamos los impuestos que pagás cuando vos ganás en las inversiones más la comisión que vos le pagás al broker, básicamente si comparamos 4,05% contra 3,2% de inflación, más impuestos, más comisiones, básicamente no ganás nada. En definitiva, lo único que te permiten los treasuries, la inversión más segura del mundo, considerada por muchos de esta forma, es mantener tu poder adquisitivo, no ganar y no perder, pero si vos querés ganar tenés que arriesgar un poquito más. Sin embargo, arriesgar un poquito más no significa volatilidad es enorme, significa poca volatilidad o nula directamente, pero con un plus de riesgo que nos permita ganar un poquito más. Y eso es lo que vamos a ver ahora, inversiones de muy bajo riesgo, muy bajo riesgo, pero que nos den muchas mejores rentabilidades que esta inversión. Ahora sí, empecemos. Como podrás ver en pantalla en los últimos 10 años, es decir, desde principios del 2014 hasta principios de 2024, el dólar estadounidense más o menos se depreció un 27%, teniendo en cuenta que hubo una inflación todavía más alta, o sea que el poder adquisitivo fue todavía peor realmente en términos de la cantidad de cosas que te puedes comprar. Esto, dicho de otra manera, es más o menos equivalente a, siendo un argentino, cobrar tu sueldo en pesos y dejarlo así un mes entero, no tocarlo para nada. Se te va a depreciar un montón porque las cosas están subiendo a lo loco de precio, y bueno, eso mismo pasa con el dólar, obviamente en un plazo mucho más largo, pero pasa. Tener dólares ahorrados significa cada día tener un poco menos de plata. Por lo que, si en el 2014 tenías, por ejemplo, un millón de dólares, hoy tenés el equivalente a 800 mil dólares de aquel momento. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, vamos a ver de qué forma podemos generar una pequeña diferencia con nuestros dólares, pero sin olvidarnos que esto es proteger tu capital. O sea, hoy no te voy a decir inversiones con las que más podés ganar, te voy a decir las inversiones con las que menos chances tenés de perder. Que eso también es muy importante dejarlo en claro, porque si querés ganar más, tenés que asumir todavía más riego. Ah, y si querés más videos como este, no te olvides de darle like y comentar el video para que nosotros sepamos realmente que querés este tipo de contenido. Y si no estás suscrito todavía, hacelo y activa la campanita porque así te van a llegar las notificaciones y podés seguir aprendiendo gratis. Vamos entonces ahora sí con estas alternativas y vamos a ver la primera de ellas. Este es el staking de criptomonedas. Esta inversión básicamente es, vos invertís un stablecoin que vale prácticamente lo mismo que un dólar y así se mantiene a lo largo de los años, y lo que haces es hacer como pequeños plazos fijos o fondos como los de Wallah, Personal Pay, etcétera, Mercado Pago y te van a generar un interés diario. Vos elegís cuál de estas dos alternativas. Ambas te rinden mucho más que los treasuries y ahora lo vamos a estar viendo. Hay muchísimas plataformas que vos podés utilizar para hacer esto. Elegí la que más te guste. Yo te voy a mostrar la que definitivamente a día de hoy es la mejor y es la mejor indiscutiblemente para esto específicamente que es hacer staking criptomonedas. Vos podés utilizar la que quieras. Esto no es recomendación de inversión ni asesoría financiera, pero es lo que yo hago. Nos venimos a las pantallas y esta plataforma es Nexo. Acá podés ver, bueno, lo que yo fui ganando. Acá en el centro básicamente tenés la cantidad de crédito que puedo tomar en la plataforma y después tenés el saldo que tengo invertido. Me volvimos para abajo y fíjate que yo tengo tokens de la plataforma que sería como tener acciones de esta empresa, para decirlo fácil. Y abajo tengo USDT, que es esta criptomoneda que vale lo mismo que un dólar o muy similar. Pero ¿qué es lo interesante acá? Nexo te dice que podés ganar hasta un 16%. Esto es marketing. Acá te soy honesto porque no me pagan por decir esto. Entonces te lo digo con total honestidad. Esto es marketing porque si bien sí te pagan hasta el 16%, te pagan hasta el 16% si cumplís con X cantidad de condiciones. Esa cantidad de condiciones son las siguientes. Fíjate, yo hago clic acá y ¿qué es lo que me dice? Vos tenés un nivel de lealtad que ellos le llaman. En mi caso en particular tengo platino, que es el más elevado. Pero ahora, ¿cómo vos podés hacer para cambiar tu nivel de lealtad? Bueno, en pantalla vas a tener obviamente cuánto saldo necesitas tener en los tokens de Nexo para de esta forma tener mayor nivel de lealtad, básicamente. Como yo en mi caso particular tengo más o menos el 20% de toda la plata que tengo metida acá, el 20% está todo en tokens de Nexo, entonces de esta forma obviamente me pagan el mayor interés posible. Pero es una buena forma de fidelizar, ¿no? Porque lo que te dicen es, compro mis tokens y yo te voy a pagar más. Si no me compro mis tokens, te voy a pagar, pero menos, vos elegís. Está bueno. Entonces, yo hago clic acá en ganar hasta el 16% y me dice esto, ¿no? Que yo puedo ganar hasta un 11% en este momento. Si hago cierto tipo de plazo fijo en la plataforma con este USDT, voy a estar ganando X cantidad. En este caso, como podés ver acá, tengo el 14%. Pero me falta ahí un 2% para llegar a ese 16%. ¿Y cómo hago? Bueno, fíjate acá abajo que dice obtenga el 2% extra, que es este faltante que tengo yo. Y para vos ganar ese 2% extra, lo que tenés que aceptar es que te paguen en su criptomoneda en lugar de USDT. Por lo cual, ¿es marketinero ese 16%? Sí, pero es real también. Obviamente, no es que te están mintiendo. Pero sí es verdad que tenés que cumplir con todas esas características. Si vos vas a hacer un plazo fijo tradicional de toda la vida en Nexo, el común, que no tenés nada de Nexo Token porque estos pueden subir y bajar y vos no querés sumir riesgos, vos querés plazo fijo en dólares. Te está pagando más o menos a día de hoy, a veces sacan ofertas, te lo mejoran un poquito, pero más o menos un 8% de rentabilidad en dólares. Es muchísimo más alto, es el doble que los treasuries. Y el riesgo, la verdad, es que yo considero que no es el doble. Vos tenés acá dos riesgos principales. El primero es que hackeen Nexo y saquen los fondos, eso puede llegar a pasar. Poco probable, pero puede pasar y ha pasado y puede seguir pasando. Así como que también quiebre el broker esas dos cosas, en este caso el exchange, pueden pasar. Si quebró el segundo más grande de todo el mundo, puede quebrar cualquiera. Y el segundo riesgo es que la cripto deje de tener esa paridad con el dólar. Hoy son pares, vale un dólar, un USDT o mínima diferencia, pero literalmente centavos o menos que centavos. Sin embargo, si en algún momento, por lo que sea que pase, pierde esa paridad, esta cripto pasa a valer 0 dólares, entonces vas a tener 8000 de estas criptomonedas, pero van a valer 0. Estas dos cosas, como te digo, pueden pasar, pero la probabilidad es demasiado pequeña para mí y por eso estoy dispuesto a asumir ese riesgo yo. Vos decidís lo que quieras. Vuelvo y repito una vez más, vos podés utilizar la plataforma que más te guste, la que más quieras. Yo te muestro Nexo porque te tengo que mostrar una y porque es la que yo utilizo y porque además es la que realmente y honestamente considero que es la mejor, es la que más te paga, entonces no hay con qué darle. Así que ahí tenemos lo número uno. Vamos ahora a la siguiente alternativa de inversión y estas son los inmuebles. Si vos tenés hoy, que estás viendo este video, la posibilidad de comprar un inmueble, entonces puede que estés en una muy buena situación. No solamente porque tenés un buen poder adquisitivo, porque son caros realmente, sino porque también hoy en Argentina están muy baratos, en realidad a nivel mundial, pero en Argentina particularmente están muy baratos los inmuebles. ¿Eso significa que si yo compro hoy, Ariel, voy a ganar un montón de plata? No, porque yo no puedo hacer futurología y no sé si vas a ganar un montón. Pero la lógica te dice, y los números te dicen en realidad, que estamos en pisos casi que históricos. Entonces es muy probable que las propiedades se revaloricen. El metro cuadrado a nivel nacional bajó de unos 3.000 dólares en el 2018, viene en picada hasta este 2024 inclusive, a unos más o menos 1.000 dólares per metro cuadrado, como te digo. Entonces vos podés llegar a ganar muchísimo en un mediano largo plazo. Estamos hablando de ya algunos años. Esa es una posibilidad. Si tenés menos capital que decís, mira, yo no me puedo comprar un departamento, o una casa, o un terreno enteros, no me alcanza. En este momento la otra posibilidad es comprarlo más barato. ¿Cómo hacés para comprar más barato? Podés invertir en pozo. Entonces de esta forma vamos pagando una cuota mensual, como si fuera tu alquiler, pero al final lo terminás comprando, o sea, te termina siendo tuyo. Pero obviamente lo vas pagando mientras se construye. Es como que vos estás pagando una promesa de departamento. Ahí obviamente hay un poquito de riesgo extra. Pero si vos querés ir a lo más barato de todo, a decir, Chariel, mira, yo no tengo ni 20.000 o 30.000 o 50.000 o 100.000 dólares, no tengo ninguna de esas oportunidades. Tampoco tengo para ir poniendo 500 dólares o 1.000 dólares todos los meses, tampoco tengo esa posibilidad. Y tengo para invertir 100.000 pesos, 50.000, 5.000, 10.000, o sea, el monto que sea. Tengo pesos para invertir o tengo dólares también, pero en números mucho más pequeños. Bueno, ahí la opción más fácil que tenés es hacer crowdfunding o crowdinvesting. Estas dos posibilidades son muy similares y es, bueno, esto es fondear un proyecto, ¿no? O sea, decir, vamos a comprar una casa, la compramos. En vez de comprarla yo, la compramos entre 5.000 o la cantidad de inversores que sea y todos ponemos un cachito y nos llevamos un porcentaje de esa ganancia que se vaya a generar a futuro, si es que hay ganancia. Para esto lo que tenés que hacer es, al igual que cuando invertís en pozo, confías en una desarrolladora, que es la que, para la redundancia, desarrolla el proyecto, en este caso tenés que confiar en la plataforma que haga este crowdfunding o crowdinvesting. Yo puntualmente utilizo SimpleState, esto probablemente ya lo sepa, es una plataforma que menciono mucho en los videos porque a mí me sirve para invertir y porque la uso, entonces si la querés usar, ahí también podés. En este caso estamos en la pantalla de SimpleState, esto ya te lo he mostrado un montón de veces, pero acá lo que te recomiendo es lo siguiente, vos venías a la plataforma, te vas a realizar para abajo, más abajo, más abajo, y acá vas a poner cuánto querés invertir, ¿sí? Primero vas a elegir si pesos o dólares y después la cantidad. Supongamos que yo digo, quiero invertir, no sé, 10 dólares, o sea, cada uno invierte lo que tiene, no hay casi que mínimo, es muy bajo el mínimo, entonces pongo simular y acá me va a decir, bueno, mira, si vos invertís 10 dólares, vas a ganar 2 dólares cuando termine este proyecto. Este proyecto está en el puerto de frutos, vence en el año, o se espera que se termine en el año 2026, o sea, estamos a dos años vista y vamos a ganar 2 dólares de renta anualizada, o sea, vos tenés el 10% anual en dólares. Esto, ojo, es una renta esperada, vos podés llegar a ganar más que esto, ojalá, o podés quedarte un poco más corto. También existe la posibilidad de que a la plataforma o a la inversión como tal no le vaya bien. Hasta ahora SimpleState tuvo el 100% de sus operaciones en ganancias, jamás ha tenido una pérdida en la historia de toda la plataforma, pero eso no significa que no pueda pasar, o sea, riesgos hay siempre, como te digo. Lo que estamos viendo ahora es, comparando con los Treasuries, que es la inversión más segura del mundo, ahora estamos subiendo un poquito el riesgo, pero hay riesgo, siempre hay. Pero a su vez, como te digo, son inversiones que no te vas a hacer millonario, o sea, vos ganar 2 dólares no es la gran cosa, pero es llamativo, teniendo en cuenta obviamente que estamos invirtiendo 10 dólares. Por supuesto que es porcentual, o sea, si yo gano el 10% cada año, 10% de 10 es 1, un año ganó un dólar, el otro año ganó otro dólar, 2 dólares totales, acá tengo los 2 dólares totales, y ya. Pero si invierto 100 dólares, voy a ganar, bueno, 20 dólares. O si invierto 1.000, voy a ganar 200. Y ahí ya se pone un poco más interesante. Entonces, ahí cada uno juega con estos valores como quieran. Si querés empezar a invertir en SimpleState, el mínimo es 5.000 pesos, pero si te registras con el enlace en las tarjetitas o en la descripción de este video, vas a invertir, o sea, podés invertir a partir de 5.000, pero si así lo haces a partir de 15.000, ellos automáticamente te regalan 5.000 pesos, solamente por registrarte. Entonces, invertís 15.000, más los 5.000 que te dan ellos para invertir, invertís el 20.000 totales, y de esta forma vas a ganar más proporcionalmente. De hecho, acá podés hacer la simulación, decís, che, quiero invertir el monto que sea de 15.000, y de nada, ¿dónde te pones el monto que sea? Pero suponete que vos decís, bueno, voy a invertir 15.000, más los 5.000 que me regalan, 20.000. Le doy a simular, y vos invirtiendo, porque vos realmente estás poniendo 15.000, ellos te regalan los otros 5. Entonces, vos invirtiendo este equivalente a más o menos 17.86, vas a estar ganando 3.57 dólares. Recordá que vos no invertiste 20.000 realmente, vos solamente pusiste 15. Entonces, de esta forma el interés es muchísimo más atractivo. Al igual que te dije antes, con Nexo, vos podés utilizar la plataforma que quieras. Yo te muestro las que uso yo, y vos elegís después. Obviamente, en alguna hora te lo tengo que mostrar. Más allá de eso, le di a este video también el arte como estos tips, ¿no? De Nexo, bueno, ¿cómo ganar realmente ese 16% se puede hacer? Sí, bueno, así está. En Simple State, en este caso, che, ¿cómo puedo ganar más rentabilidad? Bueno, te creas una cuenta de esta forma y te van a dar este bueno extra. Y ahora pasamos a la tercera alternativa, que son las obligaciones negociables. ¿Por qué pongo las obligaciones negociables? Porque los bonos de Argentina van a tener un riesgo muy alto. Si bien se está hablando de acuerdo con el fondo, lo que sea, el riesgo está, hay posibilidad de impago, yo no me voy a arriesgar a eso, y tampoco voy a arriesgarte a vos a que digas, che, voy a seguirlo Ariel, y al final terminas perdiendo plata. Entonces, directamente, voy a una de las cosas más seguras, que son las obligaciones negociables en este momento. Hay riesgo como siempre, pero son bastante conservadoras. Por lo cual, vos lo que podés hacer es elegir qué obligación negociable querés. A día de hoy, a mi análisis, a mi forma de ver las cosas, las más seguras, las empresas más seguras, digamos, las que más chances tienen de pagarte son YPF e IRSA. Por lo cual, vos podés buscar obligaciones negociables de estas empresas. No venimos ahora a las pantallas, ¿por qué? Fijate lo que tenemos acá. Vos tenés obligaciones negociables, ley de Argentina y ley de extranjera. Esto no voy a entrar en detalle, no es importante. Pero lo que sí es importante es que vos acá, en este PDF, vas a tener los rendimientos, las TIR, que es este rendimiento que te van a pagar a vos, en dólares de cada obligación negociable. Fijate, por ejemplo, vamos a buscar esta que tenemos acá. Esta ofrece casi un 13%. Ahora, ¿qué empresa es? Es YPF. ¿Y cuándo vence? En este año, en el 2024. ¿En qué fecha exactamente el 2024? Bueno, si vemos acá, dice vencimiento, 4 de abril del 2024. O sea, en algunos pocos meses. Y acá, obviamente, tenés un montón más de detalles, de cada cuánto te paga y demás. Tenés algunas otras de YPF, tenés de Telecom, tenés de Mastelón Hermanos, tenés de Pampa. Bueno, tenés un montón. Pero lo que voy es, vos acá vas a poder ver las TIR, o sea, los rendimientos de todas y cada una de ellas. Y esto, obviamente, lo tenés 100% gratis, descargable en la descripción de este video. Con las TIR, o sea, con estos rendimientos, actualizados al día de publicarse el video. ¿Dónde podés invertir en esto? En cualquier broker argentino, básicamente. O sea, cualquier broker te lo va a permitir. Yo, particularmente, utilizo Bull Market. Desde Inverar, utilizamos y trabajo yo con Bull Market. De hecho, si me querés poner a mí como asesor, que esto no tiene ningún costo extra, ni le pagás al broker, ni me pagás a mí, lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Es algo gratis que podés hacer para aprovechar y ahí sí recibir recomendaciones de inversiones, ya que en estos videos de YouTube no doy recomendaciones ni asesorías. Ahora, en caso que llegues a ir a la descripción, ya sea para el enlace gratis para 5.000 pesos, o para las TIR que tenés completamente gratis también, o para tenerme como asesor cualquier cosa de estas gratuitas, acordate que podés darle me gusta, que también es gratis comentarlo, porque nos ayudas muchísimo a seguir creciendo. Y lo más importante, compartirlo con gente que creas que le pueda llegar a servir. Tratamos de ayudar a la mayor cantidad de argentinos posibles y esperamos conseguirlo de la mejor forma posible. Así que gracias de Gainversores por el apoyo. Y ahora, si no sabés invertir, acá tenés un curso completamente gratis y bien desde cero para que puedas aprender a hacerlo. Te repito, 100% gratis. Gracias de Gainversores y ahí nos vemos.